Ansioso por evitar la derrota, el titán Shang Tsung me arrebató de mi línea temporal para enfrentarme a Lu Kang. Supuso que un Viltrumita inclinaría el combate a su favor. Por supuesto, Shang Tsung tenía razón, pero su ambición lo cegaba, y no comprendió que mi lealtad es solo para el imperio de Viltrum. En mi línea temporal original, mi misión de pacificar la tierra para Viltrum quedó... incompleta. Pensé que podría redimirme al entregar esta nueva línea temporal. Nuevos reinos y nuevas especies que serían nuestros. Por unos años, anexar reinos sació el hambre de conquista del imperio. Pero mi pueblo tiene una excelente memoria. Sabía que tarde o temprano volveríamos a nuestra línea temporal, a la tierra, a terminar mi misión original. Solo espero que mi hijo haya tenido tiempo para prepararse. No quería todos tienen discusiones que pierden la tierra. No vil